Santa Luisa de Marillac Por los caminos del Evangelio Fundadora de las Hijas de la Caridad Luisa de Marillac nace el 14 de agosto de 1591 en Poissy, cerca de París. Es de familia noble. Su madre se muere a nacer. Su padre militar suele estar ausente. Por eso la llevan con todas las hermanas dominicas para que la cuiden. En el Real Monasterio de las Dominicas, el año 1594, acogen a los tres años a Luisa de Marillac. En el monasterio tiene una tía religiosa. Luisa, huérfana de madre, nunca será acogida por su madrastra. Se preocupan por su educación. Aprende a leer y a escribir. Ella parece feliz, pero está triste por no ver nunca a sus padres. Aún así, es muy aplicada en su estudio. Le gusta dibujar y pintar. Descubre la vida de Jesús. A menudo le dice una oración que ella misma ha inventado. El apellido Marillac era muy conocido en el mundo político. Los Marillac pertenecían al partido devoto de los buenos cristianos. A los 13 años muere su padre. Su tío la saca de poesía y la lleva a París a una casa más barata. Ella llora al abandonar a las hermanas y a sus amigas en poesía. Entra en un pensionado con otras chicas. Ella pronto se da cuenta de que la directora del internado no tiene dinero al final de mes para pagar el pan y la carne. Así que organiza un pequeño taller de encajes. Las chicas internas junto a Luisa hacen puntillas. Las venden y dan el dinero a la directora. La directora se emociona ante este gesto. En el siglo XVII se establecen nuevas congregaciones religiosas en París. Desde pequeña ha crecido en su corazón el amor de Dios. Durante su estancia en París conoce a las monjas que viven en el barrio de Saint-Honoré. Descubre su vida de oración y trabajo. Sueña con entrar en el monasterio y vivir como ellas. Conoce al padre superior de los capuchinos y le cuenta que desea entrar en el convento de las capuchinas. Pero no la admiten porque su salud no es muy buena. Este le dice que no toleraría la vida que llevan esas religiosas. Luisa está muy contrariada. No le dejaban ser religiosa por tener poca salud. Debemos encontrarle un buen marido. Está muy triste. El tío de Luisa quiere casarla con Antonio Legras, secretario en el Ministerio de Pinaltas. El 5 de febrero se casan Antonio y Luisa en San Gervasio. Desde ese momento se llamará a Luisa señorita Legras. No se le puede llamar señora porque su esposo no es miembro de la nobleza. Pronto celebrarán el nacimiento de su hijo. Siente una gran alegría con este nacimiento. Durante unos años Luisa se siente feliz con su marido y su hijo. Pero en 1622 Antonio sufre una grave enfermedad. Se vuelve exigente y a veces colérico. Luisa tiene miedo del futuro. Su angustia crece. La depresión acecha. Desearía dejar a su marido y a su hijo. Le pide al señor que venga en su ayuda. En su angustia Luisa va a rezar mucho en la iglesia de San Nicolás de Campos. En Pentecostés comprende que no debe desesperar. Dios está ahí. ¡Dios le ayuda! En casa su hijo Miguel le hace preguntas de por qué su padre está así. Y pocos días antes de la Navidad, el 21 de diciembre de 1625, Luisa informa a su hijo Miguel de la muerte de su padre. Es una muerte que lleva consigo la pérdida del único salario. La falta de dinero obliga a que Luisa y su hijo se trasladen a una vivienda más barata. Luisa, desorientada, busca camino espiritual y encuentra a San Vicente de Paul. La señorita Legras dará comienzo, un nuevo amanecer. San Vicente es un sacerdote que ha organizado pequeños equipos de señoras que visitan a enfermos carentes de recursos cofradías de la caridad. Para acompañar a estos grupos, San Vicente llama a la señorita Legras, que es cordial y delicada. Hace maravillas con los pobres. Confiando en ella, consigue que Luisa recupere la ilusión de vivir. Luisa visita y acompaña a los diferentes grupos de esta asociación. Su capacidad y su bondad son admirables. En París se acentúan las rivalidades políticas. El partido de voto prepara un complot contra Richelieu. Mueren muchos de sus familiares. Tiene mucha pena en su corazón. Luisa es necesaria para poner en marcha las cofradías de París. Muchas damas de la nobleza siguieron a la señorita Legras, pero tiene muchos inconvenientes y se les hace pesado el trabajo de ayudar a los pobres y envían a sus criadas. Estas no siempre están motivadas para ese trabajo y los pobres no reciben ni amor ni ternura. Durante una misión en el pueblo de Suresnes, Vicente de Paul conoce a Margarita Nasiú, una campesina. Ella acepta ir a servir a los pobres en la capital, París. Otras jóvenes, llenas de entusiasmo, se presentan también a San Vicente y éste les envía a la señorita Legras para que las instruya en la manera de atender a los pobres. Es maravillada por la dedicación de estas jóvenes campesinas. Luisa de Marillac las recibe, les explica la labor que se realiza con los enfermos y les recomienda atención y bondad. Quieren a los pobres, hermanas, amad, respetad, miradlos con los ojos de Jesús. ¿Cómo instruiremos a estas jóvenes? Tenemos que reunirlas, formarlas. El servicio a los pobres es exigente. Santa Luisa recuerda el día de Pentecostés cuando vio palpable el camino que tenía que seguir. 29 de noviembre se reunieron María, Nicolasa, Juana, Jacqueline, Enriqueta, en una casa sencilla, bajo la dirección de Luisa de Marillac. San Vicente les visita a menudo. El siglo XVII es tiempo de miseria en Francia. Muchos mueren de frío, de hambre, de la peste, grandes hileras de refugiados. En París, muchos niños son abandonados en los pórticos de las iglesias o en la esquina de la calle. Todos mueren enseguida porque nadie quiere ocuparse de ellos. Vicente de Paul y Luisa de Marillac reaccionan y proclaman. Estos niños tienen derecho a vivir. Nace una nueva asociación, Las Hijas de la Caridad. Compran una casa para acoger a todos estos niños. Luisa y las hermanas son sus educadoras. Las hermanas serán buenas educadoras. A los niños abandonados, Luisa les busca nodrizas entre las campesinas y les organiza su colocación en familia, su escolarización, el aprendizaje de un oficio. Van en grupos de dos o tres a los pueblos y hospitales. Las Hijas de la Caridad son llamadas a todos los lugares. Servid a los pobres de todo corazón y demostrarles que Dios les ama. Santa Luisa les dice a las hermanas. San Vicente y Santa Luisa establecen verdaderas redes de socorro. Damas de la Caridad, hijas de la Caridad, sacerdotes de la misión, comparten todo lo que tienen. Se establecen en las parroquias de París y se extienden por todos los pueblos de Francia y París. Las Hijas de la Caridad. Santa Luisa les aconseja que las comunidades sean hogares de amor, que revelen la ternura de Dios. Piensa en todas las hermanas y les escribe. En Ángels, los administradores del Hospital de San Juan piden una comunidad. Rueguen juntas a Dios para que les dé fuerza. ¡No saben leer! ¡No saben el catecismo! ¡Son muchos! En las zonas rurales no hay escuelas para niñas. Las hermanas se ocupan de educarlas. A veces, la clase se da en el campo, donde las niñas cuidan las vacas. Las hermanas le piden a Santa Luisa un catecismo y les da para enseñar a los niños el que ella hizo. Luisa de Marillac con las hermanas organiza comedores populares en las diferentes parroquias de la ciudad. Se sirve cerca de 3.000 comidas cada día. La guerra amenaza con frecuencia. En 1649, París está cercada. El primer ministro quiere matar de hambre a todos los que se han rebelado contra él. Miguel, el hijo de Luisa, tuvo una hija que se llamó Renata Luisa. Este acontecimiento llenó de gozo el corazón de Santa Luisa. La muerte del rey Luis XIII en 1643 provoca en Francia un cambio político. El futuro rey Luis XIV solo tiene cinco años. Su madre Ana, de Austria, queda al cargo del gobierno. El ejército español intenta invadir Francia. La situación se agrava. Deciden sacar de París al joven rey y a la reina madre. Después de que el peligro termina, vuelven a París la reina y su hijo. Santa Luisa moviliza una red de solidaridad con el fin de conseguir alimentos. En el extranjero continúa la guerra con el norte y el este de Francia. La reina Ana, de Austria, pide a Santa Luisa y a San Vicente que envíen hijas de la caridad para cuidar a los soldados. Por favor, atiendan a los soldados heridos. ¡Hay epidemia! Cuatro hermanas van hacia Calais para atender a 500 soldados heridos que se apilan en un hospital de campo. En 15 días mueren dos hermanas. un chalón surmarné una bala de cañón da en la pierna a una hermana cuando recoge a un soldado. Por carta, Santa Luisa les da valor. Santa Luisa sabe tomarse tiempo para rezar y hablar con Dios. Le pide a la Virgen que guíe a las hermanas por caminos de... Disponibilidad acogida a los pobres. Luisa cae enferma a menudo. Su muerte está cerca. Les da su último consejo. El servicio de los más pobres requiere mucho amor. Las hermanas, su hijo, su nuera y su nieta están con ella. El 15 de marzo de 1660 Luisa mueren la paz del Señor a quien no ha dejado de amar en toda su vida. Hoy, en todos los continentes, dan testimonio las hijas de la caridad fundadas por... Santa Luisa de Marillac fin. Rayo de la muerte. Nadia, Laura, Bryce. Tercero, educación primaria. Primaria.